Sábado 27 de febrero, celebrando el Día de la Independencia Dominicana Con el live streaming más esperado Diomar y la Mala, en el concierto Tierra de mis amores Diomar y la Mala, por primera vez con su banda tropical Interpretando Merengue Salsa, bachata y como siempre, grandes boleros Diomar y la Mala, tierra de mis amores Compra tu acceso con tiempo Boletavirtual.com Prepárate para vivir esta gran experiencia de emociones Celebrando nuestra patria Con Diomar y la Mala, live streaming Tierra de mis amores, reserva con tiempo Boletavirtual.com Grábalo en tu mente 27 de febrero, 8.30 No te pierdas esta mala experiencia ¡Gracias!